Nos encontramos en la apertura del nuevo punto de Ilar San Juan. Sí, la verdad que es una apuesta fuerte que el gobierno de la provincia hace desde una óptica distinta muchas veces a lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Nosotros promovemos, incentivamos al emprendedor a que pueda tener un espacio donde comercializar sus productos en un lugar emblemático y estratégico como es este, en un espacio donde tenemos 10.000, 15.000 personas que por día tramitan y trabajan en el centro cívico, con un teatro bicentenario de 100 metros, el Museo de Bellas Artes acá a la vuelta, o sea, un lugar por excelencia turístico, cultural, también deportivo, mucha gente que genera, realiza actividades deportivas acá en la zona. Así que estamos muy contentos porque tenemos que este cuarto lugar que el Ministerio de Desarrollo Humano tras el gobierno de San Juan pone en funcionamiento, va a ser un lugar que va a dar la visibilización que tal vez nos faltaba en los otros puntos, dada la ubicación que tiene. Verónica, te quería preguntar acerca de la página, ¿cómo viene funcionando hasta el momento? No, reviene, con el tema del motivo del Día de la Madre se vendió muchísimo, gracias a Dios, y lo bueno que el cliente, el sanjuanino, directamente se comunica con el emprendedor, entonces el emprendedor hace su producto como el cliente se lo pide, así que es único, así que estamos muy bien, estamos felices porque para estos días vendieron mucho. Perfecto, ¿hay alguna estadística o algo que me puedas decir? Ya la vamos a sacar, porque justo ha sido el viernes y ahí nomás hemos inaugurado acá, así que próximamente, apenas la tengamos, te la enviamos. Genial, muchísimas gracias.